Vamos a comentarle a la gente que es lo que ocurrió con este chico Ayosa, porque por ahí hay gente que no lo está sabiendo. Pero bueno, lamentablemente un chico que había caído bien en el club, muy buena persona, buen jugador, yo no alcancé a verlo, no estaba acá, pero bueno, por lo que me decían los muchachos, buen chico, buen jugador, pero bueno, tenían unos problemitas personales, los cuales hicieron que viajar el sábado por la mañana a Mendoza, a su lugar, y bueno, el lunes ayer nos confirmó ya oficial de que no iba a volver, no iba a volver porque tenía unos problemas ahí personales, los cuales no nos corresponde, no nos corresponde meterlo, hubiera sido alguna otra cosa, porque nos preocupábamos en su momento, porque se lo había atendido de la mejor manera, y bueno, la verdad que nos llamó la atención de que decidiera viajar de esa manera, y por ahí sin confirmarnos nada, pero bueno, después nos dio las explicaciones y las aceptamos, porque son problemas personales, los cuales no nos corresponde de ninguna manera meternos, así que bueno, sí, sí, decidió no volver. Bueno, sobre esta cuestión, seguramente ya estarán buscando un nuevo reemplazante. Estamos en eso, estamos en eso, ya hemos estado atinando las líneas ahí, buscando un volante por izquierda, que es el puesto que ocupaba este chico, pero te digo, Roque, que todavía no hay nada, ahí hay un hombre dando vuelta, voy a decir que todavía no está confirmado, pero habría posibilidad de que esté acá probándose en estos días. Se viene el primer partido amistoso, seguramente con muchísimas expectativas, más allá que es un partido amistoso, va a ser como un entrenamiento por ahí delineado, José Luis, el equipo que va a comenzar el 27 de enero el torneo Amateur Federal, pero bueno, con mucha expectativa, Daniel. Sí, 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 estamos esperando este partido, el primero amistoso, el cual estamos, no tanto nosotros, sino también principalmente el técnico, como para ir definiendo un equipo titular, le va a venir bien ya arrancar. Nos hubiera gustado tener más tiempo, pero no hay más tiempo, ahí hay tiempo para hacer un partido hoy, esta noche, 21 horas con Juventud Unida de Río Cuarto, y estamos casi ya definiendo para el domingo otro partido amistoso, que bueno, puede ser Jorge Ñubri de Villa Mercedes, o estamos también viendo la posibilidad de Atena, estamos charlando a ver cuál equipo puede venir, pero casi seguro que el domingo vamos a tener el segundo, y bueno, el último partido amistoso, porque ya estamos sobre el arranque del campeonato. Por último, bueno, el 25 de enero se va a llevar a cabo la presentación de la indumentaria. Exactamente, ya estamos esperando que nos entrenen las tarjetas, entre hoy y mañana ya van a estar listas, las vamos ya a poner a la venta, con un valor de 200 pesos. No he estado mucho en el tema, porque yo estos días no he estado, pero sé que tiene un valor de 200 pesos, me han dado los chicos ahí, y bueno, ya vamos a explicar bien, creo que es con una entrada, un lunch, y creo que va a incluir a la bebida, y bueno, también, la estamos esperando con mucha expectativa, esa presentación que creo que va a ser algo muy novedoso, se va a llevar a cabo en Disanto, y creo que a la gente le va a gustar, le va a gustar porque yo me llevo por los chicos que han andado en el tema, pero va a ser muy novedoso la forma que se va a presentar, con esta gente que se está trabajando con la indumentaria, así que bueno, también los vamos a invitar, por supuesto, a todos aquellos que quieran llegarse a esta presentación, van a estar las tarjetas para la venta ahí en Secretaría, a partir de Capac ya está tarde o mañana en la mañana, ya van a estar a la venta, así que van a estar a disposición de la gente que quiera llegarse.